A veces creemos que en una florícola solo encontramos bellas rosas, pero la verdad es que hay más que eso. Pude recorrer una florícola en el cantón Pedro Moncayo y ahí descubrir increíbles historias, como es el caso de María, una mujer que ha sacado adelante sola a sus 10 hijos. ¿A qué edad usted tuvo su primer hijo? Yo tuve a los 17 años. Mis hijos no son de un solo padre. ¿Cuál recuerda usted que es uno de los momentos más duros y difíciles que tuvo que afrontar? Al estar solita y siendo madre de tantos. Cuando mis hijos ya me empezaron ya al uno que se iba al estudio, al colegio, porque el dinero no me alcanzaba. Pero ella sacaba fuerzas y salía de su dificultad trabajando más duro. Lo importante era sacar adelante a sus hijos. ¿Qué es lo más bonito de ser mamá? Por ejemplo, yo me sentía bonito cuando ya llegaba el cumpleaños de mis hijos y les festejábamos aunque sea con una colita y un pastel. Nos sentábamos así en la mesa, éramos todos. Y verles a mis hijos que estaban creciendo. Me sentía feliz. A mí no me importa, aunque sea yo no puedo comer, pero que mis hijos tengan lo que uno a veces no se ha tenido. ¡Qué bestia, doña María! O sea, que usted sí definitivamente que señora. Ahora era momento de que esta fuerte mujer nos enseñe a cortar tallos. Primero, ahí así. Y luego, viene así. ¿Y si se ha pinchado con estos? Sí, sin guantes, sí. ¿Qué se hace ahí? Eh, nada, es de por sí le pasa. Esta ya está. A ver, veamos, veamos si me sale. A ver, le tengo de acá. Eso, le tiene de ahí. Y este, como está gruesito, ha de ser por acá. A ver. Fuerza, fuerza. Eso. Mi primer rosa que corté, doña María. Dígame, pues, felicidad y sobresaliente. Sobresaliente. Doña María es el ejemplo perfecto de que al mal tiempo, buena cara. ¿Usted ya es abuelita, doña María? Sí, soy abuelita de once nietos. Y la abuelita más querida de ser. Ay, sí. Ay, sí. Doña María, cuando usted recién empezó en lo de las flores, ¿sí le gustaba? Sí, me encantó. Por eso yo digo que me encantó, porque yo desde el momento que entré, yo no me salí. Ya no me salía. Y tantas rosas que ve en San Valentín, ya no ha de querer que le den ni una. Ah, no, sí, a mí sí me encantan las rosas. ¿Sí? Sí. Después del proceso de cultivo, estas rosas son trasladadas al área de poscosecha, donde se les prepara para convertirse en bonches. Y de ahí sí salen a buscar por dónde. El conocer a María ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Imaginar cómo sería criar sola 10 hijos, cómo afrontar tantos problemas. Y aún así, tener una sonrisa siempre presente, me hizo entender que la felicidad depende solo de nosotros. Y ahora que todos sepan que cuando les van a regalar un ramo de rosas, se den cuenta que detrás de eso hay historias de mujeres increíbles. Muchas gracias. ¡Gracias!